Vámonos ahora a revisar el tema del COVID-19 y cómo vamos en México para analizar justo el avance de este tema. Me enlazo vía Skype con el doctor Malaquías López Cervantes. Él es académico de salud pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenido a Meganoticias. Un gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, Tania. Muchas gracias por la invitación. Estoy a la disposición de usted, de Paco y de toda la audiencia. Muchas gracias. Me gustaría comenzar justo con una declaración realizada por el canciller Marcelo Ebrard esta semana en torno a que México llegaría a tiempo a la obtención de la vacuna contra COVID-19. Y bueno, pues él dice que esto podría ser a finales de año. ¿Qué tan factible se observa esto? Bueno, mire, yo sí creo que va a haber posibilidad de tener una vacuna hacia finales del año. Lo que me queda un poco como en duda es si de verdad nada más se trata de tener dinero y llegar a comprarla como si fueran al Oxxo. Yo creo que tiene que haber mucho más trabajo preparatorio para garantizar al menos una cantidad, cierto número de dosis. Hay que hablar acerca del precio, dependiendo de cuál fuera la vacuna que se va a conseguir y cuál va a ser la circunstancia. Yo no sé si estamos hablando de que México tiene un guardadito para comprar vacuna o piensan que lo que ofreció China como un posible préstamo sea de donde se piensa que se puede tener dinero para comprar la vacuna. Y además, ¿cuánto es? Yo estaba haciendo algunos cálculos con base en los números que se han manejado de posible precio por dosis. Y tal vez estaríamos necesitando como unos 1.800 millones de dólares. Y este, bueno, habría que ver cuál es el proveedor, cuál es el precio que se puede negociar. Habrá que ver si la Organización Mundial de la Salud intercede para que se maneje la vacuna realmente a costo de producción, no a costo de ganancias para terceros y cómo se van a cubrir los costos entre los países que la que la reciban. Creo yo que bueno, por eso sí se ha dicho que seguramente los países que la producen van a tener como la posibilidad de recibir primero la vacuna y después los países que simplemente la quieren comprar. Entonces, tendríamos que tener una idea de si se pueden tener, por ejemplo, plazos de entrega de cierto número de dosis, a quién se le van a asignar. Ya se dijo un poco que si el personal médico y otros más. Pero los aspectos de consecución de la vacuna son muy complejos. Y no estoy seguro de que a través de la Cancillería sea el canal correcto para negociar esto. Oye, doctor, todas estas dudas que tú acabas de expresar, déjame agregarle otras, porque ese es el panorama al que queremos llegar, no nada más en México, sino en todo el mundo. Pero la realidad al interior del país, seguimos con muchas confusiones en torno al coronavirus, a las cifras, a los datos, a las medidas, a los, vamos, está plagado de incredulidad y siguen insistiendo en que ya tocamos fondo. Yo te pregunto, ¿ya tocamos fondo? Pues no parece. Cuando tenemos el pico más alto de contagios, ¿no? Depende de la definición de fondo, pero yo no entiendo, porque realmente, pues, si se trata de que el país se hunda, yo no sé si puede estar más hundido de lo que ya está o todavía se va a hundir más. Pero en términos del número de casos de la epidemia, yo me temo que podemos todavía pasar un buen tiempo con esta condición de que inclusive esté aumentando el número de casos de la enfermedad. ¿Y por qué? Pues porque se abrió en pleno ascenso, en pleno incremento del contagio. Y entonces ahora, en lugar de estar expuestos los que antes se negaban a quedarse o no podían quedarse en su casa, pues ahora está expuesto una mucho mayor cantidad de personas. La gente no solo salió de su casa, sino que sale sin precaución, sin tomar las medidas necesarias. Y además, desde el mismo gobierno se desalienta la utilización de medidas de protección, como es el caso del cubrebocas. Entonces, yo la verdad no entiendo qué se entiende por fondo. ¿Qué medidas tendríamos entonces que estar tomando justo en este momento? Porque bueno, a partir de que se determinó esta nueva normalidad, lo único que hemos visto es la curva con mayor aceleración hacia arriba, lamentablemente. Y bueno, también hablar de aquí en Ciudad de México, justo me llamaba la atención la declaración de la jefa de gobierno en torno a que vamos a seguir en semáforo naranja, pero con alerta, esto debido al incremento de casos de hospitalización. O sea, naranja con alerta, no tendríamos que a lo mejor retroceder ya al rojo. Se llamaría rojo, ¿verdad? Naranja con alerta. Es que todo ha sido confuso desde que esto empezó y creo que eso no era necesario. Y lo que sí creo que es necesario en este momento es el cambio en el abordaje que se hace de la epidemia. Ya la Ciudad de México empezó un poco en ese sentido a por lo menos tratar de identificar algunos casos en la comunidad, algunos casos entre los contactos, pero es muy poquito. Lo malo es que en otros lugares ni siquiera, o sea, en otras áreas del país se está dejando igual que antes correr libremente la infección y pues con tanta gente expuesta en las calles estamos en el camino de poder permanecer en rojo por tiempo indefinido. Es justamente, doctor Maraquías, ¿cuál es el escenario que a tu opinión observas para México? Bueno, estaba viendo por la mañana unas gráficas que en algún canal de televisión presentaron y era muy interesante porque comparaban el comportamiento en el número de casos en varios lugares del mundo con el comportamiento de casos en México. Y no cuesta mucho trabajo trazar curvas que digan mira, en China subió, bajó y hasta que bajó abrieron. Y en Estados Unidos hasta que bajó abrieron. Y en otros lugares también. Y aquí vamos en ascenso y abrimos. Pero no solo se abre, sino que no se ponen a la población en alerta en ese sentido, de decir, estamos abriendo en medio del riesgo, en medio del momento de ascenso de casos, sino que a la gente se le dice ya se tomó la epidemia, ya no hay mucho de qué preocuparse, ya estamos en condiciones de recuperar la economía. Y entonces creo que el futuro podría ser tan peligroso que perdemos economía y perdemos salud. Pues doctor Malakías López Cervantes, académico de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Un gusto que nos acompañe estos minutos en Meganoticias TVC. Esperemos que no sea la última ocasión. Muy agradecido por la invitación, Tania, y esperemos que sí, en el futuro nos volvamos a ver pronto. Buenas tardes.